No, Rocco, ahorita no me interesa, estoy viendo la televisión. No, me interesa, no sé. No, Rocco, ahorita no, esto yo ocupado, no me importa, no me interesa, no quiero saber, ahorita no. Ya, ya, fíjate que, Rocco, me estoy bañando. De repente te vayas. Ya, ya. ¿Qué quieres, Rocco? Ahorita no, estoy jugando. Pero ya. Por favor. Ay, ya, ya. Ay, Rocco, a ver, ¿qué es lo que quieres? Solo te quería decir que tu mujer tiene tu celular y está revisando tu WhatsApp. ¿Qué? ¿Qué? Ay, pobre gordito. Oye, ¿y los negritos del ataúd? ¿Para cuándo qué? Je, 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 je.